Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ACK murciélagos del pardo y otros materiales inflamables. El día o la noche y que por fin lleguemos, habrá sin duda que quemar las naves, así nadie tendrá riesgo ni desinfección de volver. Es bueno que se sepan desde ahora, que no habrá posibilidad de remar nocturnamente hasta otra orilla que no sería la nuestra, ya que será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto. Y en ese solo aspecto, seremos más sectarios que queridos padres. No obstante, como nadie podrá negar, que aquel mundo arduamente derrotado tuvo alguna vez rasgos dignos de mención por no decir notables. Habrá de todos modos un museo de nostalgia, donde se mostrarán las nuevas aceleraciones como heredan... París... ...el whisky. ... 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 No te salves ahora, mi luna. No te salves, no te quedes de calma, no reserves del mundo, solo un rico de abogido. No dejes caer los párpados pesados como un hundio. No te quedes sin labia. No te cuentes sin sangre, no te busques sin tiempo. Pese, pese a todo, no puedes secarlo. Y congelas el hundio, y quieres con tus ganas, y te salvas ahora, llenas de calma. Y te reservas del mundo, solo un rico de abogido, y te dejas caer los párpados. Pesados como un hundio, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juntas sin tiempo. Pesados como un hundio, y te dejas sentado al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo. Y te des abogido. ¡Gracias! 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 Son nietos de escaltilegos, primos de senadores, sonrinos de sonrinos teóicos, sociales, son rá beep, incienses, deportistas. Ricardo, chica, y a la hora de recusura, bajamos abajo con elmain de deitzel, Y Javier, promete que nunca trates de hacerte esas caricias. Los titucos son genomes, los titucos son blandos. Un grito, una caricia, a veces una huelga, les arruinan de algo. En ocasiones, raras ocasiones, se hacen los malos, dicen balazotas, pero después se mueren de vergüenza, y allá en su diario íntimo se azotan con esas farras. Hija mía, recuerda, son estos los titucos, tienen un pelo, ¿verdad? Es que es tan cierto, una carencia, ¿verdad? Es de cadencia, pues no los pasan, son de otra raza. Admiralos, solealos, aplaudenos. Admiralos, estúperaos, a la chaca, es cadamero, que va a quien me gusta. Después, cuando seas granado, granante, y te irás a su hijo, lo tomas de la barra. Lo tenés aquí a la barra, y sin darlo y cortar la pierre, dices, hijo mío, son estos los titucos. El proyecto que vivía el romano, no puede escaparse a los de las rayentes del corazón. El canto de los juicendores de la Tintus, sus torres de sonido dirigidas entre la oscuridad y los azahares, eran para él una presencia obsesiva, y eran parte del material de su sangre, de su poesía terrenal y silvestre, en la que se juntaban todos los excesos del color, del perfume y de la voz del elevante español, con la abundancia y la fragancia de una poderosa y masculina juventud. Pregunto a los apresivos, como lo hago en mis índices con los pueblos, ¿Quién levantó los oídos? ¿Quién ilustritó? ¿A quién pertenece? La diadética es que lo cada uno es cortado, exige una solidaridad y la diadética para la crisis de liberación, de la esclatitud a la libertad. Andaluz desde Jaén, apitineros y antiguos, que tienen venenada. ¿Quién? ¿Quién levantó los oídos? ¿No los levantó la nada? Ni el dinero, ni el señor, sino la tierra de la callada, del trabajo y el estudor. Unidos a la mamura, y a los planetas unidos, los grandes dieron la hermosura de los croncos retornidos. ¡De patate, olivo y caro! Dijeron a alguien en el tiempo, y el olivo acabó una paro, poderosa de tu nieto. Andaluz desde Jaén, apitineros altivos, decididme en el alma, ¿Quién era mamando los oídos? ¡Vuestra sangre, vuestra vida! ¡No la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor! ¡No la del delradiviente, que os secundó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza! Al amor es que vuestra mano, consacraró al centro del día, era el principio de tu mar, que solo el otro no confía. ¡Cuántos hílicos de acertura, los pies y las manos presos, sobre la sol y una luna, pesa sobre vuestros huesos! ¡Cuántos hílicos de Jaén, apitineros altivos, pregunta mi alma, ¿De quién? ¿De quién son estos huesos? ¡Jaén! ¡Levántate brava sobre tus piedras lunares! ¡No vayas a ser esclava, por todos tus olivares! ¡Vengo de la granidad, de la reina y de sus maromas! ¡Y pica en tu libertad, la granidad de tus ropas! ¡Aquí a la granidad de los ropas! ¡Aquí a la granidad de los ropas! ¡Aquí a la granidad de los ropas! ¡Jamás renunciaremos y haremos al más viejo de nuestros sueños! ¡Aquí a la granidad de los ropas! ¡No vayas a la granidad de los ropas! ¡Oh, no vayas a la granidad de los ropas! ¡Oh, no vayas a la granidad de los ropas! ¡Sino vayas a la granidad de los ropas! ¡Es pero sobre al sur, para a la granidad de los ropas! ¡He llegado a esta noche! ¡Por eran de altas trotas! ¡Algo caloso! ¡Y oculto salto! ¡Es el amor de mi bien! ¡Van atrás granderme de mi vida! ¡Tus pechos locos crecen hacia mí! ¡Han viendo salos de tierra! ¡Y a una granidad de mil! ¡Ya me parece que eres un cristal en casa! El último que te regaló por pasar más feo de lo que viste Tengo que reforzar sus venas para mí bien desatada Tu veras como el temer Espejo de mi pata, sustento de pesadas Te doy vida en la hora de que me dañe un poco Me quiero, mujer, te quiero Cercado por las bandas, deseado por el trono Sobre tu corazón, la luz de esperanza Sobre los discos, los muertos y los rebeños Te quiero, y te quisiera pasar con todo el pecho Hasta en el polo de los esposos Cuando tú con los campos de combate de su dueño diferente Que no te fría ni aplica tu figura Y acercas hacia ti como una boca y amén Y sale a la rienda y no te preocupes Escribe bien a la lucha Siente bien en la trinchera Aquí, con el silencio, tu nombre en el ojo y tu fijo Y el silencio, tu nombre en el ojo y que no te suena Y el silencio, tu hijo Nada de dar el mismo viejo, pero el público cerrado Y el cuerpo en el otro, el amor, la textura y la victoria Y el carajo, el puerto, la victoria de su mamá Y el silencio, la luz de esperanza Y el silencio, la luz de esperanza Para seguir, y el que es la ceremonia Y el que es el hombre del peor de gana Y lo que mire la silencio Y el silencio, la luz de esperanza Y el silencio, la luz de esperanza Y tus piernas y fracales Aparco más de rejas Y tu implacable moja de ganas A su tomada Y entre mis orvedades, explosiones y brechas Y el silencio, que no resulta niña Y que no resulta niña, no de besos En lo que es el silencio, no de beso ¡Tú corazón bien mío! ¡Tú cariño, una mujer y un hombre! ¡Gastados por los besos! 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 Fueron cinco de neve, de la bajada de mi, mi caminata de cabrero, a las escarchas salí de aquí, y a mi ante seis, mis tiradas hallaban en sus puertas, y se guardaban en las enanas, y se guardaban en las desiertas. Gracias a ustedes por ver el video de este año. ¿Qué han visto? Junto a los hombres tristes y gastados de trabajar y malcomer, los niños yulteros, mineros, guerreros, albañiles, ferozmente contagiados por el gesto de sus padres, los niños con cara de ancianos, y ojos de desgracia. ¡Gracias! 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 A ver, tu corazón ya te perdió un pecho de bajada, ya me ha un campo de almendras espulmosas, mi amarilloso sabor enamorado. A las saladas almas, de las rosas del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, aún para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.